Un verenera Un verenera Osatetorre negua Gita babesik eresean Ideinila garazeko Acusen un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Otatikute echea Atsiko dudu bestea Otokoan jarri daere Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Hoxe entzun gure esanak Atsiko eskartea esanak Etxeak putxik badina Zer gaitzik ez bat gure esan Un verenera Un verenera Un verenera Un verenera Ie ie ¡Sampirómano! ¡Esta es el mal de su amor! ¡Au pa' bomberenea! ¡Bomberenea! ¡Au pa' bomberenea! ¡Au pa' bomberenea! Con Berenea Con Berenea Con Berenea Con Berenea Belen, 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 bam bam Belen, 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 bam bam Colorea que estalzeno presuizaiea Colorea que irentxinaiean dirujalea Pinoma no hernebermenik eztuten en aurrea En meduzkolo chagatuei itxibitea Defenda de Zalundero Con Berenea Con Berenea Con Rican Con Berenea Con Berenea Con Berenea Con Berenea Con Berenea Flamination ��서 Justное Con Berenea Con Ber� ¡Bomberanera!